Dice, los adultos mayores que sufren del corazón, como la arritmia cardíaca, ventricular izquierda, ¿tienen posibilidad de recuperarse del COVID-19? Muy buena pregunta. Sí, en realidad todos tenemos posibilidades de recuperar, ¿verdad? Lo que pasa es que por existir grupos de riesgo, las posibilidades de complicación son mayores en estas personas y al revés, las posibilidades de recuperarse son menores. Pero en general todos tenemos la posibilidad de recuperarnos. No perdamos, digamos, de la perspectiva, los números fundamentales. 80% no tienen síntomas o tienen síntomas banales. 15% caen en cama, pero también se recuperan. Y las personas que se complican y que llegan al hospital, también la mayor parte sale. Y solamente, digamos, y esto es triste, obviamente, los fallecimientos están alrededor del 3%, pero el 97% sí se recupera. Obviamente, en este caso, habría que ver si aparte de esta arritmia cardíaca, tiene otros factores de riesgo que puedan agravar. Correcto. Vamos con la siguiente, entonces. Liz Yolanda Galvez Cuba. ¿Cuánto tiempo puede durar el IgG? Dice, tengo bolitas rojas en mi garganta, en la lengua, y no me pasa desde que me contagié hace cuatro meses. La verdad que es una pregunta un poco rara, ¿no? Yo no veo la relación entre la primera parte de la pregunta cuánto tiempo dura la IgG y las bolitas que tiene en su garganta. Este, Liz Yolanda, bueno, la IgG, para tratar de contestarle a la primera parte, pues puede durar más o menos 8, 10, 12 semanas en la sangre positiva. Ahora, lo que tiene en la garganta, eso solamente su médico se lo puede decir. Como dijimos hace un rato, de repente, ni siquiera está relacionado a COVID, puede ser cualquier otra cosa.